¿Qué es el metro sobre neumáticos? Me encanta el metro sobre neumáticos, y definitivamente los metros que lo utilizan son mis preferidos. Me cautiva la sensación de viajar en ellos, sus sonidos, su infraestructura y sus diseños, pero más allá de mis preferencias, que como toda opinión puede introducirse en la neblina de lo subjetivo, la realidad es que el sistema Michelin, desarrollado en París en los años 50, tiene sus ventajas y desventajas, y si bien es cierto que ha sido adoptado por varios sistemas de metro alrededor del mundo, también es cierto que son la minoría, y en los últimos años, sus beneficios han sido ensombrecidos por su mayor coste, provocando que sea poco probable que sea incorporado ampliamente para líneas nuevas de metro en el futuro. Sin embargo, en este video conoceremos una notable excepción, Lausanne en Suiza, una ciudad ubicada entre un lago y una montaña, provocando grandes pendientes en su traza. Aquí, el sistema neumático brilla gracias a su gran adherencia atractiva, y en 2008, llevó a la ciudad a sustituir un antiguo funicular con una línea de metro hecha y derecha. Y existen planes de construir una segunda, muy posiblemente con el mismo sistema para 2031. Como apunte, Lausanne también tiene la característica de ser la ciudad más pequeña en ser servida por una red propiamente de metro pesado, con apenas 140.000 habitantes, ganando a otras ciudades de mayor tamaño como Ginebra, con 504.000 habitantes, o Zürich, de 1.539.000. Antes de que comencemos a hablar sobre el metro neumático de Lausanne, miremos rápidamente su oferta de transporte público, sumamente abundante, comenzando con los autobuses, que son notablemente complementados por una red de 10 líneas de trollebus, inaugurada en 1932 como un primer sustituto para la extensa red de tranvías con la que alguna vez contó la ciudad. Es una red que goza de buena salud, y desde 2020, comenzó a reemplazar unos curiosísimos remolques que se enganchaban al lado trasero de las unidades por trollebuses articulados e incluso biarticulados de sorprendentes 25 metros de largo. En el futuro, se espera que se extiendan algunas líneas y otras se conviertan en líneas de tranvía. También se prevé la llegada de un sistema VHLS, la variante europea de los autobuses BRT, y se emplearán trollebuses para brindar este servicio. Además del metro, los trenes también tienen una presencia importante en Lausanne. Por un lado, está la grandiosa estación de Lusanne-Gare, donde puedes tomar todo tipo de trenes, desde regionales RER, nacionales que conectan con otras ciudades suizas, y el aeropuerto de Ginebra, e internacionales que llevan a ciudades de envergadura como París o Milán. Dentro de la zona metropolitana de la ciudad también se encuentra LEV, un ferrocarril de vía métrica que conecta con Berger, y su nuevo túnel dentro de la ciudad ha sido inaugurado apenas el año pasado. Entrando propiamente a la red de metro, lo se dan cuenta con dos líneas, aunque la línea 1 es más propiamente un sistema de metro ligero, con vías únicas entre estaciones y pasos a nivel por buena parte de su recorrido. Fue inaugurada en la totalidad de su trayecto actual de 7.80 kilómetros el 25 de mayo de 1991, conectando el flow en el centro de la ciudad con la estación de ferrocarriles de Renaud, articulando en su recorrido la zona de universidades de Lausanne y la EPFL, la cual, por razones personales, se ha vuelto especial en mi vida. La línea opera con trenes de metro ligero BE4-6 y BEM4-6, que son conformados por dos parejas unidas permanentemente, que se unen con una segunda pareja en horas punta. La línea 2, por su parte, es la más interesante y de la que los ciudadanos se sienten más orgullosos, pues su construcción representó la superación de una serie de desafíos técnicos por el trazado fuertemente sinuoso, empinado y a lo largo de una ciudad con un valor histórico importante. Cuenta con tecnología de punta y podemos ver que los trenes BE8-8TL son una versión mejorada de los MP89CA del metro de París, con conducción completamente autónoma. Llegó para reemplazar dos ferrocarriles de cremallera históricos, inaugurando el primero en 1877, que unía Ushi, justo a la orilla del lago, con la estación de ferrocarriles, y el segundo, en 1879, partiendo de la estación y llegando al flow. Ambos iniciaron como funiculares, apodados originalmente la Ficel, o la Cuerda, y con el tiempo fueron transformados en ferrocarriles de cremallera, utilizando un riel dentado para auxiliar al tren férreo durante la pendiente pronunciada. Las líneas fueron cerradas en 2006 para ser reabiertas dos años después como la modernísima línea 2, el 18 de septiembre de 2008, reemplazando la cremallera con el maravilloso sistema parisino neumático, favorito por varios suscriptores del canal, incluyéndome, para salvar la enorme pendiente que hace subir a la línea 338 metros durante 6 kilómetros desde su punto inicial en Ushi, con pendientes promedio del 6 y máximas del 12%, considerablemente mayor que la media para sistemas de metro férreo que apenas pueden superar una pendiente del 4% en promedio. La inclinación se siente durante todo el recorrido, y puedes escuchar a los poderosos motores de los trenes rugiendo en lo que van haciendo el ascenso. Cuando el metro sustituyó al ferrocarril de cremallera, no se restringió al trazado de las líneas antiguas, alcanzando la estación de Croisette ya en las afueras de la ciudad, y con un trayecto casi completamente subterráneo, aunque con notables excepciones, como entre las estaciones de Chouf y Salaz, o entre Grancy y Delis, donde el metro circula al aire libre, pasando un hermoso pintoresco puente, rodeado de bellas colonias habitacionales del sur de en la ciudad, y una excelente vista al lago en los trenes circulando con dirección Uchi, o el impresionante viaducto de Vézier, donde el metro sale elevado por un par de metros sobre un viaducto incrustado en un enorme puente de 80 metros de altura, construido entre 1908 y 1910, diseñado por el arquitecto Eugene Jost. El recorrido entre Los Angars y Grancy se vuelve de una sola vía, provocando que cuando un tren abandona la estación Los Angars, la estación más concurrida del trayecto, el tren en la dirección opuesta debe esperar a que la vía quede libre en el túnel, impidiendo que se aumenten las frecuencias de paso y generando conflicto, especialmente cuando la línea sufrió por exceso de pasaje a causa de que la fluencia esperada fue subestimada. Es precisamente este nodo el que se busca perfeccionar al momento de la llegada de la línea 3 en 2031, que tomaría los andenes de metro existentes en Los Angars y se generarían nuevas plataformas y nuevos túneles para la línea 2. Desde aquí, la línea 3 partirá hacia Blaise Chagat, tocando puntos importantes como el Estadio Olímpico de Pontes y aumentará la capacidad de la estación de Flo, reafirmando su posición como uno de los centros de intercambio más importantes de la ciudad, con las tres líneas de metro haciendo correspondencia aquí, junto con la terminal del tren Lausanne-Leve. Como la línea 3 también tendrá un recorrido norte-sur, sus úneles se verán encontrados con una pendiente del 12%, como vimos, mayor que la permitida por los trenes férreos, por lo que es muy probable que se construya con el sistema neumático de Michelin que se usa en la línea 2 y en sistemas como París, Ciudad de México, Santiago de Chile, entre otros. Finalmente, cabe mencionar que el aumento de la capacidad de la línea 2 ya existente será por medio de aumentar las velocidades de servicio con obras como las vías de dos sentidos entre la Gare y Grancy, no por medio de aumento de vagones en los trenes, que continuarán operando como unidades articuladas de dos carros motrices. Y bien, antes de terminar este video, veamos rápidamente algunas curiosidades del sistema de transporte público de Lausanne, que aunque la ciudad es relativamente pequeña, su red es antigua y guarda varias curiosidades que vale la pena mencionar. Podemos comenzar detallando que la línea 2 opera como el metro de Londres, donde los trenes no transcurren por la totalidad de la línea, sino que terminan antes de llegar al final para aumentar la cantidad de trenes en la zona central. También es similar al metro de Berlín por la falta de barreras de acceso, por ejemplo, puedes entrar a los andenes sin pasar por ningún tipo de torniquetes, y hay veces que no se pueden encontrar revisores en todo el trayecto, pero si se descubre que viaja sin un boleto válido, se impone una jugosa multa que puede ascender hasta 175 francos suizos, por lo que no es nada recomendable viajar sin billete. Por otro lado, la línea 2 es similar al metro de México no solo por su sistema neumático, sino porque también tiene una forma de identificar cada estación, pero en vez de hacerlo gráficamente como en la Ciudad de México con la iconografía de Lance Wyman, en Lausanne se hace por medio de los anuncios sonoros de las estaciones a bordo del tren, que incluyen unas grabaciones con sonidos que hacen alusión a la estación a la que se arriba, como estas campanas llegando a Bessier, o el sonido del agua llegando al Flo, simbolizando el río Flo, que ahora se encuentra entubado. También le faltó captar el anuncio de Shuf, donde se escuchaban unos niños tosiendo aludiendo a la función del hospital. Muy bien, así concluimos este pequeño vistazo al sistema de transporte público tan diverso y completo de la pequeña Lausanne, en conjunto con los esfuerzos del cantón de Vaux para lograr la neutralidad de carbono para el año 2050, y actualmente ya ofreciendo una oferta más completa que ciudades más grandes como Ginebra o Zúrich, aunque es importante mencionar que el servicio es caro, y si bien existen descuentos para personas mayores o estudiantes, los locales resienten su alto coste. El transporte público de Lausanne articula bien el centro de la ciudad con sus alrededores, e incluso poblados cercanos con servicios ferroviarios como el Rervo, pero un estudiante de la EPFL que no cuenta con automóvil propio, me cuenta que los trayectos en transporte se vuelven menos eficientes cuando se intenta transportarse a otro lugar que no sea el centro de la ciudad. Personalmente me divertí muchísimo en Lausanne, aunque el clima no fuera el más favorable durante mi visita. Como aficionado al metro que creció rodeado de trenes de rodadura neumática, me encanta ver este sistema, tan único y curioso, llevando las ventajas de la neumatización al máximo en una ciudad de grandes pendientes, asentada entre una montaña y un lago, y con el recorrido accidentado de la línea 2, mayoritariamente subterránea, pero con súbitos recovecos al aire libre como en el hermoso viaducto de Bézier. Fue un placer recorrer esta ciudad en su transporte público, especialmente la esplendorosa línea 2, y busco con muchas ansias poder regresar ahora a conocer la nueva línea 3.